Necesitamos no solamente derrotar en las urnas, sino desmontar toda la estructura productiva, social, cultural, comunicacional que montó esas políticas neoliberales y fundamentalmente desmontar este tremendo y durísimo presente de pobreza y hambre que engendró esas políticas neoliberales. Las compañeras en los barrios, en los comedores, en las cooperativas, en los merenderos, en esas organizaciones del territorio que inventan el trabajo para generar y dar respuesta a los problemas cotidianos que atravesamos, con las compañeras y compañeros trabajadores de la industria, los trabajadores del Estado, de los servicios, poder estar atendiendo en la lucha cotidiana estos tiempos de pandemia, pero al mismo tiempo debatiendo y organizándonos. Un gobierno que tiene la gran responsabilidad de superar y de sacarnos de este cráter al que nos trajo el neoliberalismo a través de ejercer políticas públicas que escuchen y abran espacio a la participación popular. Estamos abriendo tiempos de protagonismo de la clase trabajadora en todas sus formas de expresión. Y así como resistimos contra el neoliberalismo, contra Macri, así como compartimos como CTA autónoma la intervención masiva en las calles junto a movimientos de mujeres, junto a movimientos sociales, nosotros seguimos poniendo la CTA autónoma a la reconstitución de la unidad del movimiento popular para ser protagonista en los destinos de emancipación, de justicia, libertad y soberanía del pueblo argentino y el pueblo latinoamericano.